Música Bueno amigos, aquí vamos otra vez en un video más de calle de aventura y más esperando que ustedes se diviertan y vean todo lo bonito que son las calles las diversiones y todo lo que tratamos de grabar para que ustedes disfruten y vean lo bonito y maravilloso que es, son las calles acá en Estados Unidos, acá en California en verdad, tratamos de andar en diferentes lugares está un poco fuera de Red Blue City, pero si siempre aquí, pues en verdad en la ciudad es acá el contorno así es que aquí vamos otra vez para que ustedes vean lo bonito y maravilloso que se ve la vista panorámica desde acá desde donde andamos, vean las nubes vean el cielo, vean lo maravilloso que Dios ha creado lo bonito que se ve así es que todo muy bonito y pues tratar de de grabar siempre lo bonito que se pueda ver verdad, así es que aquí vamos para un lugar donde podemos disfrutar, podemos ver las calles podemos ver verdad, otras ciudades para que sigamos adelante en este que es su canal de YouTube que es calle, aventura y más no se pierda ningún video suscríbase si no estás suscrito dale su like comentenlo también para que yo sepa que ahí están ustedes pendientes verdad pero también así es que ayúdennos a seguir adelante creciendo en este que es nuestro canal verdad muchos me preguntan si es mi canal si es mi canal pues yo soy el que lo estoy tratando de ir ahí avanzando creciendo para que ustedes también disfruten y vean las calles de acá de California en verdad aquí ustedes también vean como son acá las las carreteras aquí pues le llaman a las autopistas freeway en verdad así son aquí así es que gracias por estar aquí siempre pendientes y no se olviden en verdad de estar ahí suscritos suscríbanse compartan los videos con sus familiares con sus amigos con las personas que están ahí cerca y díganles también que te suscriban para crecer como como familia como amigos como hermanos y ver la creación que Dios ha hecho bonita no solo aquí sino aquí alrededor del mundo pero pues aquí tenemos esta oportunidad de grabar en este momento pero verdad ahí seguir adelante así es que disfruten de esta vista bonita y maravillosa que Dios nos da todos los días así es que gracias por estar aquí siempre pendiente de estos videos sigan con nosotros en lo que es este su video ¡Gracias! Bueno aquí vamos a entrar ya como les decía al freeway o autopista 101 como se le conoce aquí aquí vamos verdad aquí vamos viendo también lo que es el freeway y pues aquí vamos a una ciudad pues ahí vean aquellas casas pues parecen las casas de los teletubios ¿verdad? miren muy bonitas como los han los han hecho pero pues vamos en autopista y no podemos detenernos para verlas pero sí así es que ahí vamos en lo que es calle aventura y más disfrutando de la vista panorámica que podemos y tenemos aquí verdad aquí la velocidad es según a 65 millas por hora pues vienen siendo como que 90 o 100 y algo kilómetros por hora no estoy seguro ayúdenme allí pues comenten ahí cuánto es porque me falla la matemática verdad y así es que gracias por estar aquí siempre pendientes disfrutando de lo que es este es su canal este es su video y pues sigamos disfrutando de la belleza y la naturaleza que Dios nos da todos los días que Dios Aquí vamos para Daily City, pues ahí hacer un mandado, a ver que aquí con los amigos, nomás hay que dar la vuelta y pues aprovechamos para grabar, para ver esta vista panorámica de lo que es la autopista o el freeway, así es que aquí vamos en el 280, este es el 280 y pues así es que aquí vamos para ver que sale, a ver como nos va, así es que aquí tenemos un cementerio, miren todas esas cositas blancas que se ven, son como las cruces o las tumbas que se ven ahí, es un montón, si se dan cuenta ni se distingue, pero todas esas son los muertos, son el cementerio que está a ese lado, así es que aquí vamos, aquí entramos ya a la que es la ciudad, aquí hay hasta las ciudades, aquí vamos viendo las calles también acá, para que vean que no solo es allá donde vivimos, verdad, Red Blue City, sino que tratamos de salir aquí a las ciudades también así, pues salimos a hacer mandado y salimos a grabar videos para ustedes, para que ustedes disfruten y vean lo bonito que son las ciudades acá en California, verdad, así es que aquí vamos, así es que vean las casas, vean todo el panorama, vean, verdad, y pues pues aquí en el carro ir grabando, pues se mueve ahí, ahí baches y todo, pero tratamos de grabar lo mejor que se pueda y tratar de que todo se vea bonito, denle ahí, verdad, dedito arriba, un like y pues vean ahí los videos completos y, verdad, ahí, suscríbanse también para que sigamos grabando y viendo las ciudades aquí al contorno en lo que es calle, aventura y más, verdad, así es que gracias por estar siempre pendiente de los videos, de los videos anteriores que están, pues también ahí hay para que sigan viendo, ahí está la ciudad más donde yo vivo, pues la Red Blue City, verdad, y pues ustedes también puedan ver ahí como son las calles, las aguilas y las avenidas y todo lo que haya en las ciudades, así es que esto es lo bonito de este su canal, tratamos de andar en diferentes lugares para que ustedes también vean ahí lo que es calle, aventura y más. ¡Gracias! ¡Gracias!